¿Cómo llegó a ti este caso? Fue una propuesta de Enrique López de la Viña, el productor, que quería hacer una película sobre el caso Vallecas. Es un caso muy paradigmático, muy emblemático de la parapsicología en España porque es el único caso donde un inspector de policía ha puesto por escrito que él ha sido testigo de primera persona de hechos sobrenaturales. Y esto es lo que lo convierte en algo peculiar, único y emblemático. Este caso ha sido muy popular durante los últimos 25 años y entonces Enrique tenía la idea de hacer una película. Lo que pasa es que la película acabó tomando un rumbo, alejándose muchísimo de lo que son los hechos reales que acontecieron allí, pero manteniendo la excusa o la premisa del informe policial. ¿Conocía a estos tecas cuando no está en la película? Sí, lo conocía a través de Iker Jiménez, que periódicamente vuelve a él. Lo había dado en la radio, había leído en uno de sus libros, o sea que conocía el caso, sí. Bueno, como tú has dicho, te has dejado bastante del expediente o del caso. ¿Estuviste tentado de hacer algo como muy real o enseguida supiste el cambio de decir que es mejor? No, hubo tentativas, o sea, fuimos tanteando, valorando diferentes opciones de aproximación al material. Evidentemente una de esas posibles aproximaciones era hacer un retrato más o menos fidedigno de lo que se supone que ocurrió. Lo que pasa es que partiendo de la premisa de que cualquier hecho que narras lo acabas convirtiendo en ficción, porque es imposible saber lo que ocurrió de verdad, ya puestos decidimos hacer una ficción nuestra independiente. Bueno, el casting de la película es, estamos hablando de esta escena y con los tres niños, que realmente, bueno, fue Closwell fue un laborio de su proceso de casting, ¿no? Encontrar a las personas perfectas de esta película. Muchos, tuvimos muchos meses, ¿no? Para, por ejemplo, para el personaje de Sandra vimos 800 niñas, porque además al tener la premisa de que no queríamos gente con experiencia, pues se abrió mucho el casting, fuimos a colegios, a escuelas de teatro, vimos a muchísimas niñas, pero la verdad es que fue muy fácil de cantarse por Sandra. Los que han visto la película ya saben que es una persona que tiene una magia y una conexión con la cámara que es espectacular. Bueno, la película, bueno, se desarrolla en Madrid, ¿hubo alguna tentativa de rodarla en inglés? Porque sí que es cierto que, por lo tanto, sus primeras películas son en inglés, porque, bueno, es Rama Santa, por ejemplo, y el segundo nombre. ¿Hubo alguna tentativa de rodarla en inglés? Pues sí, que se vende mejor, pero bueno, eso es una cosa negativa, ¿no? No sé, yo cada vez pienso menos en esas cosas de lo que se vende mejor o peor, lo que sí me sentía más autorizado a explicar la historia en castellano y ambientándola en un entorno que yo conozca. Y luego creo, además, que lo que haces de una manera muy local es lo que finalmente acaba siendo más universal y trascendiendo, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes lecciones que hemos aprendido en los últimos años del cine coreano, que es imposible que sea más local, con ese humor tan peculiar que ellos tienen, sus códigos de comportamiento, unos personajes con otros, que a nosotros nos resultan muy chocantes, pero codificas como propios de ellos y le da una autenticidad a la película, que creo que es un valor añadido. Y eso es un poco lo que intentamos, Jaume y yo, con Rec, y lo que he seguido intentando en Verónica, ¿no? Anclar mucho la película en nuestra realidad. Bueno, la película se ve muchos juguetes, ¿no? ¿Son juguetes que tú jugabas de niño? ¿Los anuncios son recuerdos tuyos o son recuerdos que has ido adoptando? Mira, son los juguetes que no pude tener cuando era pequeño. Y ahora me he vengado. Por ejemplo, nunca tuve el Imperio Cobra, que era el juego que me daba una envidia tremenda a los amigos que lo tenían. Y entonces con el equipo de arte dije, por favor, trae el Imperio Cobra, porque nunca lo tuve, ¿no? Tampoco tuve el Simón nunca. O sea, si de alguna manera estaba como saldando cuentas con los juguetes de la infancia que no pude tener. Bueno, ya en Puente de Navidad vimos que se te da muy bien dirigir a niños, pero en Verónica están los... Sandra y los tres niños están soberbios. ¿Realmente te gusta dirigir niños? O sea, porque verá que el maestro Fiscot ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Que dirigir niños es una pesadilla. ¿Para qué lo es? Para mí es un placer. Es lo más bonito que hay. Porque los niños no actúan. Los niños viven las cosas de verdad. Y te obligan a ti mismo a tomarte las plasmi en serio. Bueno, en los niños no hay cinismo. No hay una aproximación. No miras el material por encima del hombro nunca. Y eso es algo muy bonito y que a ti mismo te purifica y te hace bien el aproximarte de una manera muy honesta y muy franca al material. Y luego, además, los niños te hacen preguntas que un adulto nunca se atrevería a hacerte. Te cuestionan el material. Es decir, ellos no tienen un respeto al director, por ejemplo, como puede tener un actor adulto. ¿No? O sea, si algo les parece mal, pues te lo dicen como una naturaleza pasmosa y normalmente tienen razón, ¿no? Y me digo, pero ¿yo por qué hago esto? Y dices, bueno, igual tiene razón el niño, ¿sabes? Me está diciendo algo que igual si tuviera 30 años, diría, bueno, yo hago lo que me digan y ya está, ¿no? Y esa honestidad en el trato es algo que me estimula muchísimo. En la película hay un homenaje a quien puede matar a un niño, de los de Silván Serrador. Y la verdad es que viendo la película, la verdad es que yo que conozco la filmografía de Narciso, la verdad es que te viene a la cabeza ese director, ¿es una referencia para ti? Hombre, es un halago, ¿no? Que me digas eso. Chicho es uno de los directores más grandes que hemos tenido, ¿no? Chicho y Carlos Saura son las referencias claves para esta película, no son las coordenadas en las que he querido moverme, ¿no? ¿Quién puede matar un niño? Es una de las películas más transgresoras hechas jamás. Una película de terror a la luz del día, en la que los que deberían ser las víctimas son los verdugos, a los que, claro, es con el título de ¿Quién puede matar a un niño? O sea, si un niño se comporta así, ¿qué solución tienes, no? Es una película que plantea dilemas morales y que transgrede. Hay escenas realmente ultraviolentas en ¿Quién puede matar a un niño? Especialmente cuando están los niños desnudando un cadáver que difícilmente veríamos hoy en día. De hecho, dijo José Luis Alcáine en una entrevista sobre ese trabajo que nunca le llamaron después por otro fin de terror por haber hecho «Quién puede matar a un niño» a la luz del día. Claro. Que es algo como muy curioso. Y tú, bueno, ¿verónica es tu película más personal? ¿La considera más personal? Sin duda. Es una película que se ha convertido casi en una autobiográfica para mí. Es en la que he metido más de mí mismo y, bueno, es que el propio personaje de Verónica es un poco un trasunto de mi yo adolescente. O sea, me ha hecho revivir muchas cosas. Bueno, por lo que he leído, vais a estar en el Festival de Toronto, ¿verdad? Sí. ¿En qué sección vais a estar? En World Contemporary Cinema. Bueno, pues una demostración más de que el cine de terror se mete muy bien fuera, ¿verdad? Es una cosa que… El terror viaja muy bien porque apela a sentimientos que son comunes a todos los seres humanos, ¿no? Independientemente de su cultura o de su religión, iba a decir, no sé, de su origen. Todos nos dan miedo a las mismas cosas. El dolor, la muerte y el padecimiento de la gente a la que tú quieres. Y poco más. O sea, eso es lo que realmente te aterra. Bueno, como has dicho, tú eres Juan de Carlos Aura. Mucho. Al contactar a Ana Torrell, ¿cómo has de trabajar con ella? Pues un sueño hecho realidad. O sea, imagínate. O sea, para mí ha sido un… Para mí esta película es una secuela encubierta de Criacuerdos. O sea, imagínate lo que ha sido tener Ana por mitómano, porque es la actriz de algunas de mis pelis favoritas, no solo de Criacuerdos, sino del nido de Arminian, que para mí es un icono del cine español. Y luego, aparte de que es una actriz cojonuda, para trabajar con niños, pues, ¿quién tiene mejor experiencia que Ana? O sea, Ana veía a estos niños y se veía muy reflejada en ellos, ¿no? En la manera en que estaban viviendo la experiencia del rodaje, de cómo se relacionaban con los adultos, ¿no? Yo creo que Ana ha revivido muchas de sus vivencias gracias a la película. Sin olvidar a un Amaro Valdivieso, que ha trabajado en mis videos tuyas, a Leticia Dolera. Bueno, son personajes que generalmente, pues, es también en contra de ser con estas actrices, ¿no? Porque me han dado más confianza y demás, ¿verdad? Son mis actrices fetiches. O sea, trabajaría siempre con ellas. Y ahora Sandra se une al equipo. O sea, ahora tengo que pensar en la siguiente dónde meterlas. Hay que hacer peligros de mujeres, ¿no? Siempre. Como tus musas. Sí, es que yo creo que hemos vivido milenios de narración andalocentrista y viril y nos hemos perdido muchas cosas. Creo que es muy interesante colocar a mujeres en las historias, pero sobre todo alejadas de lo masculino. O sea, que no sean la víctima que hay que rescatar, que no sean el trofeo del héroe, que no sean la mujer que está cogiendo el teléfono a ver qué le ha pasado a su marido, ¿no? Sino que ya sean protagonistas. Y en el caso de Verónica, conscientemente, no hay hombres en toda la película. Hay, dicen 12 palabras, al principio y al final, los policías que están fuera de la película. Me ha gustado hacer una película en la que no, ningún hombre tuviera voz. Y que, sobre todo, que las aventuras emocionales de los personajes no tuvieran que ver con un interés romántico. Que creo que es algo que hace mucho daño. Sino que son historias de una mujer, una chica, consigo misma, con sus hermanas, con su madre, y no tiene ningún valor, ningún peso, su interacción con gente del otro sexo. Sí, es uno de los valores de la película. Yo lo admitiría, he escrito que el personaje de Verónica, su mayor ambición no es estar con el chico más guapo de la clase, sino que tiene unos problemas mucho más maduros. Y es una adolescente que ha tenido que madurar. Pero es que son los problemas que tiene cualquier mujer. O sea, lo que pasa es que siempre se cuenta lo mismo. Lo mismo. O sea, se cuenta que le gusta un chico o que le ha dejado un chico. O que no sé qué. Y no hay nada más. O sea, ella se levanta por la mañana y piensa que quiere tener un novio y se pone a llorar porque le ha dejado el novio. O sea, esto es la vida de una mujer. Y claro, evidentemente, las mujeres que yo conozco no son así. No. O sea, tienen otras inquietudes, tienen sus propias historias que vivir y que contar. Y bueno, o sea, pues por eso a mí me interesaba mucho aproximarme a esta historia con esta óptica. Y bueno, que es una adolescente que escucha de retos de silencio también, ¿no? Claro. A lo mejor podrían poner algo más cursivo, pero ella escucha de retos de silencio. O sea, realmente... Pues que mis amigas oían desde el silencio. O sea, a veces somos víctimas de una representación de las mujeres que yo no reconozco. Que juegan a cocinitas, se pintan las uñas. Pues yo no sé. Yo he tenido siempre amigas que eran muy diferentes. Son muy tópicas, la gente. Por suerte en tu película no es para nada tópica. Soy Paco Plaza y un saludo para todos los amigos de Movies y espero que vayáis a ver Verónica y la disfrutéis muchísimo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!